Hola gente, soy OVVP. Quizá algunos me conozcan, quizás otros no, pero bueno, soy un youtuber rosarino. Fui convocado a uno de los encuentros de ensayos digitales, que es un ciclo que está haciendo en Facultad Libre, en el que vamos a hablar de lo que es, digamos, ser un youtuber. Va a contar con la presencia de varios youtubers, Legendary Fuckers, Marianela Luna, Santiago D'Agostino, en donde nos vamos a dividir en diferentes grupos y donde cada uno va a coordinar una especie de taller sobre el tema, digamos, que cada uno maneja. En mi caso serían los gameplays. También va a haber talleres de ficción, de vlogs, de tutoriales, de diferentes cosas. La idea es, digamos, que ustedes puedan saber cómo se maneja un canal de YouTube. Ya sea cómo se gestiona la página, cómo se interactúa con los suscriptores, cómo se realiza un video, digamos, todos los pasos a seguir para hacer videos en YouTube, digamos. El encuentro se va a llevar a cabo este jueves 22, en 9 de julio, 11 de julio, que es donde, digamos, se localiza la Facultad Libre. Es totalmente gratuito y se inscriben ingresando a ensayosdigitales.facultadlibre.org. Ahí completan un formulario y ya están, digamos, con el complete access para el encuentro este que se viene. Así que, bueno, si quieren saber cómo se maneja todo este medio de YouTube, los espero este jueves y, bueno, como siempre les digo, que tengan unas buenas tardes, días y noches.